Bienvenidos a Perú 21 Televisión. Les contamos que más de 400 alumnos con habilidades diferentes participaron de un vuelo simulado en las instalaciones del Centro Anzulivan del Perú y para darnos todos los detalles estamos con Lisbeth Tolentino que es la directora educativa del Centro. Bienvenida. Bienvenida Liz, muchísimas gracias por esta invitación y contarles de esta experiencia innovadora, única que realizamos en el Centro Anzulivan con alianza de la aerolínea Delta Airlines. Antes de poder hablar acerca de esta hermosa experiencia que han disfrutado los niños de este centro queríamos que nos expliques qué significa niños con habilidades diferentes. Bueno, este término ya lo usamos desde el año 98 gracias a nuestra consultora principal, la doctora Judith LeBlanc. Ella es de Estados Unidos, de Kansas y es nuestra consultora principal y es porque estamos nosotros enfocados en las habilidades de nuestros estudiantes. También nos permite crear expectativas altas y enseñar a las familias a siempre pensar qué es lo que sus hijos con habilidades diferentes pueden lograr en la vida. Claro, es mejor decirles así que decir no, mi niño autista o de repente down o cualquier otro... Sí, cambiamos este término para centrarnos en habilidades, en lo que ellos pueden lograr, en nuestra meta que es que logren ser personas independientes, productivas y felices y también por respeto a ellos porque nuestra filosofía principal es tratarlos como cualquier otra persona. Entonces, si nos centramos en sus habilidades, si les decimos a ellos y ellos también aprenden a que todo lo que se han enfocado en lograr lo pueden hacer, pues van a llegar muy lejos ahora en la vida. Tenemos más de 100 estudiantes que trabajan, que tienen un trabajo real y gracias a las expectativas a las expectativas de sus familias, las expectativas de sus profesores y también de ellos mismos que sí lo pueden lograr. Ahora sí, ¿puedes contarnos acerca de esta experiencia que han vivido más de 400 alumnos y tengo atendido que todavía van a seguir experimentando? Así es. Nosotros hemos empezado esta alianza con Delta Airlines hace ya 7 años y cada año realizamos esta actividad que involucra a nuestros más de 400 alumnos y sus familias. Es un vuelo simulado. Todo nuestro tercer piso se convierte en el aeropuerto y en el avión y se recrea toda la secuencia que cuando viajamos en avión lo podemos hacer. Por supuesto, tenemos un destino que también se recrea la ciudad. Y esta vez, este año, el destino ha sido San Francisco. Entonces, junto a todo el personal de Delta, de local peruano, pues se realiza toda la simulación para que nuestros estudiantes aprendan toda la secuencia que se hace en el aeropuerto cuando hacemos la fila, cuando buscamos y chequeamos nuestro boarding pass, cuando dejamos nuestras maletas, pasamos seguridad y, por supuesto, llegamos al avión, ubicamos nuestro asiento y mantenemos una conducta y todas las acciones que se esperan en el avión, siguiendo todas las indicaciones que nos dan la tripulación del avión. ¿Cómo se comportan los chicos? ¿Hay chicos que se asustan? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo les ha ido? Sí. Este vuelo simulado incluye hasta el sonido que podamos encontrar en el aeropuerto, el volumen alto, el ruido del avión. Entonces, es una oportunidad para que nuestros estudiantes también puedan aprender a tolerar estas situaciones. situaciones, situaciones de espera, situaciones de volumen alto, situaciones en que tienen que permanecer por un tiempo sentados en el asiento del avión. Los chicos, nuestros alumnos, pues son bien motivados por nuestros especialistas. Realizamos acciones previas al vuelo simulado. Hacemos clases anteriores al vuelo donde les informamos qué van a hacer en esta simulación, qué va a suceder, qué materiales van a encontrar. Les mostramos videos. Entonces, ya cuando llega el momento, sus familias también se preparan, realizan pancartas de buen viaje, pancartas de bienvenida cuando llegan ya a Perú. Sé que no es la primera vez que ustedes tienen este vuelo simulado, ¿no? No. Es la séptima vez. Así es. Así es. Y hemos ido a diferentes destinos. ¿Cuáles han sido los resultados que ustedes han tenido? Los papás les han dicho que cuando han ido de viaje el niño ha podido comportarse adecuadamente. ¿Cuáles han sido esos resultados? Sí. Y nosotros lo hemos vivenciado porque desde hace tres años tenemos un programa que se llama Madre a Madre, donde damos capacitación simultánea a 12 ciudades del Perú. Es una capacitación simultánea para las 12 ciudades en un día, un sábado completo. Es una capacitación gratuita donde participan familias, participan profesores, médicos, quienes están interesados en aprender más de educación para personas con habilidades diferentes. Y vamos en una aerolínea. Y los chicos, nuestros estudiantes, nos han demostrado que pueden realizar ya en un vuelo real todas las acciones que han aprendido en nuestro vuelo simulado con Delta. ¿Ustedes saben cuán difícil puede ser para un papá que su niño no esté preparado para un vuelo, para un viaje? Sí. Puede ser muy difícil. Tenemos testimonios de familias que han estado listos para subir al avión y no lo han logrado. Testimonios de familias que han estado listos para subir al aerolínea que muestra dificultad para poder atender a nuestros alumnos con habilidades diferentes si ellos presentan alguna conducta inusual. Entonces, no solo es capacitar a nuestros estudiantes. Ya este es el segundo año que capacitamos también a los ejecutivos y al personal de Delta. El día lunes, previo a nuestro vuelo simulado, ellos han participado en una capacitación. Esto me parece muy importante, ¿no? Para que ellos puedan saber cómo actuar con los niños. Sí, y que también transmitan a todo su personal las acciones que se puede hacer cuando tienen o están frente a una persona con habilidades diferentes. La capacitación la dio la doctora Liliana Mayo. El curso es... Yo también soy un cliente y ellos, los ejecutivos de Delta Airlines, han participado con nuestros alumnos, han hecho actividades de sensibilización y han recogido toda la experiencia y todos los consejos para poder interactuar con personas con habilidades diferentes. Que otras empresas aéreas también deberían replicar, ¿no es cierto? Sería ideal. Sería ideal. Sería ideal y nosotros estamos abiertos a compartir toda esta experiencia con ellos. Ahora, quería comentar acerca de este centro que es muy especial, que tiene una educación en la que me parece plausible, que ayuda a que los padres también se involucren. ¿Cuántos años tiene el centro en su Liban? ¿Cuál es esa capacidad que ustedes tienen para involucrar al padre de familia en la educación de los niños? Sí. Bueno, este año ya hemos cumplido 40 años. ¡Wow! 40 años en los que han participado la familia de manera continua, muy comprometidos. Nosotros a este equipo, a esta fusión entre familia y especialistas le denominamos el poder de dos. Padres o familia y profesionales juntos. Ese es el mejor equipo para lograr que nuestro alumno con habilidades diferentes pueda tener éxito. Esa es la clave principal. El padre no puede estar desinteresado en la educación de su hijo, ¿no es cierto? Tiene que estar totalmente comprometido. Y no solamente hablamos de papás o de mamás, sino de la familia completa. ¿Cómo incluir también a los hermanos, cómo incluir a los abuelos o a otros familiares que estén involucrados con la persona con habilidades diferentes? Esa es una misión del centro en su Liban, que las familias estén capacitadas, que logren ser verdaderos padres maestros de sus hijos. Cuando una familia, una pareja, piensa que va a tener un niño con habilidades diferentes se asusta y piensa que no va a tener un futuro, especialmente un futuro laboral. Pero el centro está demostrando todo lo contrario. Sí, nuestra meta con nuestros alumnos es que ellos logren ser independientes, que puedan ser útiles, productivos en la vida. Y por supuesto, se han aceptado socialmente y eso va a hacerlos sentir felices y compartir su experiencia para un papá nuevo, con otros papás o con testimonios y observación de alumnos que en este momento están apoyando económicamente a sus familias, trabajando como cualquier otro trabajador. Eso es muy motivador para ellos. ¿Qué tipos de trabajos han logrado conseguir los egresados de Ann Sullivan? De diferentes tipos. Tenemos en este momento más de 440 empresas con las que trabajamos de diferentes rubros. Bancos, ministerios, tenemos restaurantes, los departamentos de venta de ropa, tenemos fábricas, tenemos hasta el Congreso, porque tenemos seis alumnos incluidos trabajando en el Congreso. ¡Qué maravilla! Lizbeth, sé que tienen un evento este sábado, por favor, cuéntanos. Por supuesto. ¿De qué se trata? Estamos cumpliendo 40 años y el objetivo del Centro Ann Sullivan es también compartir y extender toda esta experiencia con muchas más familias y profesionales. Así que este 9 de noviembre estamos realizando un curso-taller gratuito, pero no en San Miguel, donde está nuestra sede principal, sino más bien nos estamos yendo al Cono Norte. Vamos a realizar este curso-taller en el Centro de Convenciones del Gran Terminal del Cono Norte. Así que todos están invitados. El tema para este taller es convirtiendo las diferencias en oportunidades. Está abierto a familias, a profesores, a estudiantes, a público en general que esté totalmente interesado en participar y aprender de cómo lograr éxito en personas con habilidades diferentes. Lizbeth, muchas gracias por haber participado en La Voz del 21 y por favor te invito a que des un mensaje a todos los papis que tienen niños con habilidades diferentes y que están preocupados por su futuro. Sí, por supuesto. Es mantener expectativas altas, creer en ellos, porque ese es el éxito, es la clave para que logren tener éxito en la vida. Estar incluidos en la vida es estar incluidos en su hogar, en su comunidad, tener un trabajo. Entonces, las familias pueden participar, pueden conversar con nosotros, encontrarnos por las redes sociales. En nuestras instalaciones estamos abiertos a compartir y nuestras familias del Centro Anzulivan también a compartir sus experiencias y seguir aprendiendo. Muchas gracias por haber venido a Perú 21 Televisión. Gracias Liz, muy amable. Muchas gracias a todos los que se han conectado a La Señal de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.